El primer cuerpo del ejército creado para apoyar a la población en casos de desastres naturales cumple 30 años. El presidente Peña Nieto destacó la unidad entre sociedad e instituciones ante las emergencias. Como pocas veces hubo un lenguaje común entre ciudadanos y personal militar que hombro con hombro trabajan por un mismo objetivo. Suman ya 366 muertos por el sismo del 19 de septiembre. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirma visita oficial a México. Regresaron a clases 789 escuelas, ya serán más de 4 mil planteles que operan con normalidad. Aumenta a 59 la cifra de muertos por el tiroteo en Las Vegas. Hay más de 500 heridos, el asesino, un jubilado y apostador. Y en los deportes, el abierto mexicano de tenis cumple 25 años. Muy buenas tardes, soy Ana Cristina Olvera, los saludo con mucho gusto a nombre de Enrique Lascano, titular de este espacio informativo. Y lo invito a que se quede conmigo durante la próxima media hora para ponerlo al tanto de lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo. En el campo militar número uno, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó el 30 aniversario del llamado primer cuerpo del ejército. Ahí afirmó que tras los sismos de septiembre, la relación entre sociedad y fuerzas armadas adquirió una nueva dimensión. Ciudadanía e instituciones son los dos brazos que están permitiendo a México ponerse de pie. Como pocas veces, hubo un lenguaje común entre ciudadanos y personal militar que, hombro con hombro, trabajan por un mismo objetivo. A partir de esta experiencia, se ha estrechado la cercanía entre los mexicanos y nuestros soldados, pilotos y marinos. Hoy, México entero los ve como héroes nacionales. Dijo que septiembre será recordado por nuestra vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza, pero también por la unidad y solidaridad, sobre todo de los jóvenes y la fortaleza de nuestras instituciones. En esta etapa de reconstrucción nacional que estamos llevando a cabo, nuevamente se les exigirá a todo el personal la más alta vocación de servicio. Una vez más, se les pedirá que cumplan con el lema que los caracteriza, con el lema y valores que les distingue. Unión, fortaleza y lealtad para servir a México. Acompañado por los secretarios de la Defensa, Marina y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, entre otros funcionarios, el presidente recordó que el primer cuerpo del ejército fue creado para apoyar en acciones de seguridad y desastres naturales a los tres órdenes de gobierno. Esta mañana, los rescatistas que todavía laboran en el edificio colapsado de la calle Álvaro Obregón, número 286, recuperaron otro cuerpo de entre los escombros. En el inmueble ya suman 48 cuerpos rescatados y, de acuerdo con las autoridades, aún falta uno más por encontrar, por lo que continuarán las labores de búsqueda. Con estas cifras, aumentó a 366 el número de muertos por el sismo del pasado 19 de septiembre. El coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, detalló que se trata de 225 personas fallecidas en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Y ayer, luego de hacer un recorrido de supervisión de daños por el municipio de Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que ya se inició la entrega de recursos para la reconstrucción de casas. Quiero decirles que estamos arrancando el día de hoy, el apoyo y la ayuda que desde hoy estamos arrancando para el Estado de Oaxaca y para el Estado de Chiapas. Explicó que para quienes tuvieron afectaciones parciales en sus inmuebles, se les entregarán 15 mil pesos para la compra de materiales de construcción. En el caso de quienes tuvieron daños totales, se les entregarán dos tarjetas y varios depósitos. Y vamos a entregar cuatro administraciones, octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos a entregar a cada una de estas tarjetas, sobre todo las que tuvieron daños y pérdidas totales, que eso significará al final de cuentas en la suma del todo, 120 mil pesos para las casas que tuvieron pérdidas totales. Además se les dará crédito bancario, este será por 100 mil pesos a tasas bajas a quienes deseen hacer más reparaciones. Y para quienes reciban apoyo económico, tendrán que firmar una carta donde se comprometan a no utilizar el recurso para otras cosas. Y el secretario de Educación Pública recorrió las zonas y las escuelas afectadas por el sismo. También ahí en Oaxaca reiteró que no hay riesgo de que los niños pierdan el ciclo escolar, ya que hay flexibilidad para que los estados determinen cómo recuperar las clases, ya sea en las vacaciones, los fines de semana o incluso contraturnos. Tenemos días suficientes y flexibilidad suficiente para irlas recuperando de distintas maneras. Entonces lo que quiero ser muy claro para que las mamás y los papás estén tranquilos es que el ciclo escolar no se va a perder y que tenemos tiempo suficiente para que con distintas estrategias se pueda recuperar el tiempo que se ha perdido. Y sobre la revocación de los permisos al colegio Enrique Repsamen en la Ciudad de México, el que resultó muy afectado después de este sismo, el que colapsó provocando la muerte de varios niños, explicó que autoridades de la CEP se reunieron con maestros y padres de familia para explicarles la determinación de las autoridades. Se les reiteró el ofrecimiento de toda la ayuda de la Secretaría de Educación Pública para que los niños puedan reubicarse en otras escuelas, ya sea privadas o públicas, y que sean todas las facilidades, y a las maestras y a los maestros también todas las facilidades de empleo. Poco a poco se regresa a la normalidad y a la rutina. Este martes reanudaron clases otras 789 escuelas en la Ciudad de México, luego de obtener su dictamen de seguridad estructural tras el sismo del 19 de septiembre. Y con esto ya suman 4.380 escuelas con actividades. Se mantiene la restricción en colonias específicas de las delegaciones Iztapalapa, Benito Juárez, Tlalpan y Cuauhtémoc. En tanto, en la delegación Tláhuac continúa la restricción general. Es momento de ir con los reporteros de México al Día. Empezamos con Flor Hurtado. Flor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto desde Expo Reforma, donde esta mañana el sector privado presentó su agenda de políticas públicas para construir en los siguientes años un México que ofrezca oportunidades para todos. Ahí, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que esta agenda tiene una base que es la exigencia de fortalecer el Estado de Derecho, así como cuatro pilares, entre ellos una economía abierta e incluyente, transparencia, generar condiciones de bienestar, así como impulsar la innovación. Aquí sus palabras. Juntos podemos exigir reglas claras que se cumplan, gobiernos honestos y transparentes y contribuir con nuestro esfuerzo a la construcción de un país equitativo, libre, próspero, consciente, responsable, justo. Antes de regresar con ustedes al estudio, les comento que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, también dijo que esta agenda se enriquecerá con todos los sectores de la población, incluyendo los partidos políticos, ya que de cara a las próximas elecciones se requieren propuestas viables y no solo populismo. Hasta aquí mi información. Regreso con ustedes al estudio. Que tengan excelente tarde. Gracias, Flor. Nos enlazamos hasta la Cámara de Diputados con Gilberto Rodríguez. Muchas gracias, muy buenas tardes. Les saludo con gusto desde la Cámara de Diputados, donde se lleva a cabo la sesión ordinaria correspondiente a este martes. Y como es costumbre, previo al inicio de la misma, el presidente de la mesa directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, platicó de varios temas con los representantes de los medios de comunicación. Entre ellos, lo que espera de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña, el próximo jueves. Un análisis profundo de qué va a pasar el próximo año. Más que la glosa de lo que haya ocurrido en el año anterior, que lo sabemos bien, que trae cosas interesantes, como por ejemplo, qué tanto funcionó el tema relativo a las gasolinas. Por ejemplo, cuáles fueron los factores que han hecho que nuestra moneda se estabilice y deje de depender de los tuits de Trump. cuáles son los factores que van a incidir en el control de la inflación. Más allá de ayer, nos interesa mañana. ¿Qué tanto puede seguir esto? Nos interesa saber cómo ven, cuál va a ser la perspectiva de un año que es eminentemente electoral. Qué tanto puede afectar a la calificación del país, el comportamiento electoral. En fin, creo que va a ser una comparecencia muy rica de contenidos, como siempre con el secretario Mid. Cabe señalar que la comparecencia del secretario Mid, que se llevará a cabo en punto de las 10 de la mañana, será la única que se realice en el pleno del recinto legislativo de San Lázaro. Es lo que tengo que informarles. Regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Gilberto. Ahora nos enlazamos con Jacqueline López-Zárate. Muy buenas tardes. Te saludo desde Ciudad Universitaria. Esta mañana, académicos de la UNAM analizaron el proceso de independencia de Cataluña en España y consideraron que este proceso podría traer implicaciones negativas tanto para Cataluña, para España y también la Unión Europea en asuntos políticos, sociales y principalmente económicos. Si se declara la independencia de manera unilateral, yo veo que podría provocarse un movimiento social y de consecuencias imprevisibles. Si Cataluña no es reconocido por el resto de los estados europeos, difícilmente la Unión Europea puede hacer algo. Y como bien apunta la doctora, España lo vetaría. Y estoy seguro que no solamente España, otros países europeos entra, ni lo van a reconocer. Y después vetaría el ingreso de Cataluña. Los especialistas de la máxima casa de estudios consideraron que el referéndum del pasado domingo es ilegal al gobierno español, pero también condenaron el uso de la fuerza pública. Este es mi reporte hasta aquí. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jacqueline. El primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, realizará una visita oficial a nuestro país del 12 al 13 de octubre. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que durante esta visita, el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario canadiense abordarán temas relacionados con la competitividad, el emprendimiento e innovación, así como el fortalecimiento de flujos comerciales. La Cancillería afirmó que este encuentro refrenda la voluntad política de ambas naciones para fortalecer el diálogo y así trabajar en beneficio de ambas sociedades. Y el canciller Luis Videgaray continúa su gira de trabajo por los Estados Unidos. La Cancillería informó que en Washington, el canciller se reunió con John Kelly, el jefe del gabinete de la Casa Blanca, y con el asesor presidencial Jared Kushner y también su yerno. Asimismo, sostuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Americana, Thomas Donohue, con quien conversó sobre el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El canciller acudió a la Universidad de Nueva York, donde firmó un convenio de colaboración para elaborar diagnósticos migratorios y expandir los servicios legales a inmigrantes mexicanos. Y al recibir las cartas credenciales de Norma Pensado Moreno, la nueva embajadora de México en el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin, ofreció más ayuda a nuestro país para enfrentar las secuelas del terremoto. El mandatario ruso se solidarizó con lo que está sucediendo en México y dijo que Rusia comparte este dolor de nuestro país. Así envió la semana pasada a Rusia un primer cargamento de ayuda para atender a la emergencia en nuestro país por el sismo del 19 de septiembre. La Vuelta al Mundo con Rodolfo Hernández. Ana Cristina, amigos de México al día, muy buenas tardes. Abrimos en España, donde continúa la crisis política por el intento separatista catalán. Se intensificaron las protestas en contra del uso de violencia por parte de la policía que el domingo pasado intentó frenar el referéndum secesionista que el Tribunal Constitucional calificó como ilegal. Además, se registra una huelga general en la región autonómica. Las carreteras están cerradas, el metro funciona en servicios mínimos, la Sagrada Familia no abrió sus puertas y el conflicto ya afecta al mundo del fútbol. El Barcelona no entrenó. Y solo hace unos minutos, en punto de las 2 de la tarde, tiempo de México, 9 de España, el rey Felipe VI habló sobre esta crisis que se vive en España. ¿Qué dijo? Pues le reiteró todo su apoyo al actuar del gobierno de Mariano Rajoy. Insistió en que el intento separatista de Cataluña lo están haciendo por una vía ilegal, fuera de la Constitución. Ese fue el mensaje del rey de España. Y la separación del Reino Unido de la Unión Europea parece estancarse. Y es que los legisladores de la Eurocámara votaron por no seguir adelante con la segunda fase del Brexit. Argumentan que no se han logrado avances suficientes para que esto ocurra. La quinta fase negociadora iniciará el próximo lunes. Y solo si en ese momento se llegan a acuerdos concretos, se podrá continuar con el proceso de desconexión. Todavía no hemos alcanzado a día de hoy los progresos suficientes para iniciar con confianza la segunda fase de las negociaciones. Primero, sobre un eventual periodo de transición. Y a continuación, una discusión sobre el marco de nuestra futura relación. En los Estados Unidos, el número de víctimas por el tiroteo masivo durante un festival de música country en Las Vegas se elevó a 59, mientras que los heridos suman 527. El presidente Donald Trump se refirió al hombre responsable de esta masacre. Recordemos, un hombre de 64 años y de raza blanca. Era un hombre enfermo, un hombre demente, con muchos problemas supongo. Y lo estamos siguiendo muy, muy en serio. Pero estamos tratando con un individuo muy, muy enfermo. El departamento de policía ha hecho un trabajo increíble. Y sobre la ley de armas de fuego hablaremos con el paso del tiempo. Estamos poniendo ese importante debate. El presidente Trump dijo estos comentarios antes de abordar una aeronave que lo llevaría a Puerto Rico, donde evalúa las labores de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María. Pidió unidad para apoyar a la población, pero insistió en que las autoridades locales deben hacer más. Esto tras el enfrentamiento que tuvo con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Creo que hemos hecho algo bueno en Puerto Rico. Y en realidad es una situación mucho más difícil. Pero ahora los caminos están despejados. Las comunicaciones están empezando a regresar. Así que a nivel local tienen que darnos más ayuda. Pero les diré que los primeros en responder, los militares FEMA, han hecho un trabajo increíble en Puerto Rico. Y si es ella o cualquier otra persona, todos están empezando a decirlo. Y sigue la semana de los premios Nobel. En esta ocasión se entregó el de física a los científicos estadounidenses Rainer Weiss, Barry Barish y Keith Thorne. Esto por sus contribuciones en los detectores LIGO y la observación de las ondas gravitacionales. Recordemos que en su teoría de la relatividad, Albert Einstein afirmó que las ondas gravitacionales existen, pero que no podrían detectarse jamás, pues llegan a la Tierra muy débiles. Sin embargo, gracias al trabajo de estos tres científicos, Einstein está equivocado. Pues el 14 de septiembre de 2015, el observatorio LIGO captó las primeras ondas gravitacionales. Estas se produjeron por el choque de dos agujeros negros, escuche usted, hace 1.300 millones de años. Hasta aquí la información internacional. Regreso contigo, Ana Cristina. Muy buenas tardes. Gracias, Rodolfo. Hoy es martes de Agrofinanzas con Efraín Flores. ¿Qué tal amigos? Esto es Agrofinanzas. De acuerdo con datos publicados por Nielsen, en los últimos años los consumidores demandaron más ingredientes sanos en sus comidas, pero también quieren alimentos con más sustancia, que los hagan sentirse saciados durante más tiempo. Y uno de los alimentos que han tenido que sortear estos cambios es el cereal. Una de las empresas que está trabajando en el cambio de la tendencia es Kellogg's, porque en su origen hace 110 años, se consideró como la opción saludable en una dieta cargada fundamentalmente de carne. Ahora es cuestionada porque está llena de carbohidratos. Según Euromonitor, Kellogg sigue dominando el mercado de cereales en México con una participación del 44.8% y el avance lo plantea a través de sus cuatro pilares de enfoque, mercado, comunidad, medio ambiente y lugar de trabajo. También hace una mención especial a su labor de abastecimiento responsable que busca impactar positivamente en la vida de la comunidad, las personas y el medio ambiente. Para ello cuenta con programas que ayudan al ciclo productivo de los agricultores, especialmente al de las mujeres trabajadoras del campo. La compañía expuso que existe una creciente demanda por profesionales calificados para áreas técnicas y que hay dificultad en encontrar personal con estos perfiles. Por ello va a lanzar un programa de entrenamiento como parte del cual trabajará de la mano con las universidades para captar al talento humano. El proyecto impulsa tres líneas principalmente, desarrollo profesional, comunicación organizacional y líneas de acción en favor de la comunidad. Por hoy es todo aquí en Agrofinanzas. Pásenla muy bien. Hasta la próxima. Se despide de ustedes. Efren Florio. Los deportes con Eduardo Gaitán. Muy buenas tardes, Lalo. Muy buenas tardes, Ana. Qué gusto saludarte y estar contigo aquí en esta edición Meridiano de México al Día. Estamos con los deportes. El gusto es todo mío. Adelante. Muchísimas gracias, amigos de México al Día. Iniciamos con una buena y una mala. Vamos a hablar del deporte blanco. La mala noticia es que Roger Federer no vendrá a México y seguiremos esperando que venga el reloj suizo. La buena noticia es que el número uno del mundo, el número uno de la clasificación de la ATP, Rafael Nadal, sí estará de regreso, recordando que Rafael Nadal es uno de los principales jugadores de la Asociación de Tenistas Profesionales que ha triunfado en México y ha sido uno de los grandes campeones. Esta mañana se llevó a cabo la presentación de la 25ª edición del Abierto Mexicano de Tenis que se desarrollará en Acapulco del 26 de febrero al 3 de marzo del próximo año. El torneo tenístico más importante del continente celebrará un cuarto de siglo con la presencia de Venus Williams, número 5 del orden. En los varones aparecen David Ferrer, Nicolás Almagro, verdaderamente de lujo, el primer cuadro. Dominic Thiem, Marin Cilic, Kei Nishikori, Juan Martín del Potro, el campeón Sam Curry y liderados, como ya le decía, por Rafa Nadal. Además, la taquilla de los qualis se donará 100% para los damnificados por el sismo. Aplausos para el Abierto Mexicano. No podemos tener mejor cuadro que este, ¿no? Tenemos cuatro top 10, tenemos casi cinco 20s, con el club del Potro. Muy contentos, desde mi punto personal de vista, ser, sin duda alguna, top 3 dentro de los mejores eventos del país. La venta general de boletos a partir del 11 de octubre. Vámonos con información de la selección mexicana de fútbol que ya tiene el boleto a la Copa del Mundo Rusia 2018 y ya inició su concentración de cara a amarrar el primer lugar del hexagonal final de la CONCACAF rumbo al certamen internacional en el penúltimo juego eliminatorio. El tri será en contra de Trinidad y Tobago este viernes a partir de las 20.30 horas tiempo del centro de México en San Luis Potosí. El equipo mexicano realiza hoy martes un evento en apoyo a los damnificados también por el terremoto del pasado 19 de septiembre. El próximo lunes viajará a Honduras para disputar su último juego del hexagonal en San Pedro Sula justo dentro de una semana contra el equipo catracho. La respuesta de que sí vamos a ir por todo sin arriesgar eso sí sin arriesgar siempre pensando en que sea lo mejor de la selección y para todos los jugadores pero sí buscando los seis puntos. Viajamos a Kansas City Missouri es el Arrowhead Stadium semana número 4 de la NFL Monday Night Football el equipo de los Kansas City Chiefs en contra de los Redskins era en el primer cuarto primero y diez que se conectaba con Terrell Pryor 45 viene la reacción Alex Smith en el segundo episodio de la misma manera pero 17 yardas con Travis Kelsey las cosas estaban 7-10 y se acercaban los jefes luego vea usted nada más este engaño solamente una yardita parecía que Karim Hunt se timbraba en la zona de anotación pero el propio Alex Smith la metía a las diagonales ya eran 14-10 y después ya tenía la ventaja 23-20 en el último cuarto solamente con 4 segundos por jugar no había necesidad de esto pero Justin Houston también iba a timbrar en la zona de anotación al final 29-20 se llaman la victoria los jefes de Kansas City son el único equipo invicto en la liga con cuatro victorias por cero derrotas y es la cuarta ocasión en su historia que inician con 4-0 y sí las tres veces pasadas se metieron a los play-offs de la NFL ya que estamos hablando de la NFL y del emparrillado las lesiones a cuatro partidos de que iniciara la temporada 2017 comienzan a ser mella y empiezan a ser de las suyas en los diversos equipos los vikingos de Minnesota perderán por el resto de la temporada a su corredor estrella Dalvin Cook luego de que sufriera un desgarre el pasado domingo en el ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda del running back de Florida State ingresará al quirófano y estará de vuelta hasta la próxima campaña sensible baja y ahora en los Raiders su mariscal de campo Derek Carr será baja por segundo año consecutivo al menos un par de encuentros luego de sufrir una fractura transversal en la espalda ante el partido en contra de los Broncos también el domingo el entrenador en jefe de los Raiders Jack del Río informó que si se complica el panorama hasta seis partidos vamos con información del béisbol de las grandes ligas ya llegamos a octubre y con esto inicia la post temporada vámonos a la liga americana porque esta noche los Yankees de Nueva York y los Twins de Minnesota se verán las caras en el Yankee Stadium de la Gran Manzana para el juego de comodín a partir de las 19 horas en la lomita habrá duelo dominicano por parte de los millizos Erwin Santana y Luis Severino por los mulos de Manhattan la última vez que se citaron ambas novenas en la post temporada la victoria fue para los bombarderos del Bronx con barrera en la serie divisional tres por cero ya que estamos en el béisbol ya que estamos en el rey de los deportes viajamos a la liga mexicana porque los diablos rojos del México tuvieron una terrible campaña y acumularon dos años ya sin calificar a la post temporada se quedaron sin manager los escarlatas a través de un comunicado oficial la novena capitalina anunció la salida del sinaloense Miguel Ojeda de la dirección del equipo cinco años después de su salida lo que tenemos hasta el momento la información deportiva Ana amigos que tengan muy buena tarde muchas gracias Lalo gracias a ti bueno lo invito a que se quede en Iberoamérica al día a las nueve de la noche tiempo del centro Gustavo Rentería lo espera con la agenda informativa de México y el resto del mundo yo soy Ana Cristina Olvera a nombre de Enrique Lascano el titular de este espacio y de todos mis compañeros les deseo que tengan un excelente martes Esto es México al Día.